hola que tal gente de youtube estamos aquí llegando al salón de eventos flamboyanes aquí en cancún quintana ron méxico un servidor irving celis miren nomás hace una toma por ahí vean qué hermoso qué bonito más de ratito vamos a tener una bonita y bellísima boda realizada en este lugar flamboyanes salón de eventos en cancún un servidor irving celis desde hace mucho tiempo que no nos vemos andaba un poquito ocupado para toda la gente de youtube más a ratito les subo unos unos videitos bien chéveres ahorita regresamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.